La medicina hiperbárica es una especialidad médica que fundamenta sus efectos en el tratamiento con oxígeno a alta presión. Entonces, para hacer uso de esta terapia es preciso someter al paciente a un ambiente presurizado, que es la cámara hiperbárica, que es la única posibilidad de que pueda administrarse este oxígeno a alta presión. El oxígeno, que todos sabemos que forma parte del gas que respiramos, que es el aire, está normalmente a un 21% atmosférico. Cuando lo sometemos a una alta presión, un oxígeno a 100% alta presión, el oxígeno pasa a ser un medicamento. Deja de ser un gas respirable, que lo es, y ya es un medicamento, actúa terapéuticamente. Entonces, se diluye, naturalmente, satura rápidamente lo que es la hemoglobina y se diluye el exceso en el plasma sanguíneo. Esto permite que llegue el oxígeno, esta alta concentración de oxígeno, a los diferentes tejidos que de otra manera no sería posible que llegaran. Y una vez que llegan a esos tejidos que están en déficit o precisan el efecto terapéutico del mismo, es cuando tiene la actuación. Pero, insisto, gracias a esa sobresaturación, a esa hiperpresión de oxígeno diluido en plasma. El primero que tiene es el efecto vasoconstrictor, es decir, disminuye lo que es la inflamación y el edema en general. Tiene un efecto antibacteriano, es un efecto antibiótico. Y luego tiene efecto de angiogénesis, quiero decir, produce la neoformación de vasos en sitios que estaban con déficit vascular, con lo cual favorecemos que vuelva a oxigenar ese tejido y vuelva a generar tejido sano. Se recomienda que venga o bien duchado de su casa o bien que realice la ducha en nuestras instalaciones. A continuación se le ofrece un pijama de algodón 100% para que se lo coloque, se colocaría en nuestra camilla y verificaríamos que no tuviese nada metálico ni ningún tipo de un aparato electrónico. Yo siempre insisto mucho que esto es medicina, medicina hiperbárica. Por tanto, lo que tiene que ser el paciente es reconocido por nosotros, por la unidad médica, de modo que en principio determine si el paciente tiene o no indicación para entrar en cámara hiperbárica, para darle sesiones de cámara hiperbárica. Por supuesto, toda la patología relacionada con el mundo del buceo, las enfermedades descompresivas, etc. Y luego existe otra serie de enfermedades en las cuales el oxígeno a alta presión produce un efecto terapéutico magnífico, disminuyendo los tiempos de recuperación del paciente, que en otras circunstancias sería mucho más largo o con menos posibilidades de recuperación, como pueden ser los retrasos de cicatrización, como es el pie diabético, las úlceras en general. Muy importante, las lesiones radioinducidas, estas que son, son las lesiones que se producen como consecuencia de haber sido sometido el paciente a radioterapia por un proceso canceroso. Y luego hay estudios en los cuales estamos trabajando en temas neurológicos, en recuperación de tejidos neurológicos hipóxicos como consecuencia de diferentes eventualidades que dan lugar a unas secuelas muy importantes. Si se coge con tiempo, con tranquilidad, con paciencia, estos pacientes son muy recuperables. Gracias. 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 Gracias.